Agradezco a nuestro gobernador por todo el apoyo que nos ha brindado al municipio, que hoy nos trae nuestra patrulla y las motopatrullas. Créanme que Parral se ha transformado. Si el municipio invierte en materia de seguridad, el Estado y su gobierno va a ir atrás fortaleciendo. Por eso hoy Parral está recibiendo, gobernador, una patrulla a Pico y tres motopatrullas que se vienen a sumar al Estado de Fuerza que va a cuidar a las y los ciudadanos del Parral. Agradecemos su presencia para hacer la entrega de patrullas, motopatrullas y kits de uniformes que sin duda alguna dignifican al Estado de Fuerza. Desde Parral, señor gobernador, que el Chiapas se vuelva a cerciorar y subrayar que esta política no es una simulación, es una realidad. Estamos entregando otra vez uniformes, motopatrullas, para que sigan ustedes recorriendo todos los lugares, las comunidades del Parral. La policía hace un trabajo muy responsable. Por un lado, tienen que cuidar con mucha valentía a las ciudadanas, a los ciudadanos, a todo el pueblo en general. Pero por otro, tienen que tener un rostro amable que pueda defender y atender la seguridad de las mujeres, de las niñas y de los niños y respetar los derechos humanos.